Hola amigos de YouTube, el día de hoy les voy a hablar sobre un nuevo paquete de membresías donde vas a obtener nuevos y mejores beneficios. Y es que en este nuevo paquete llamado Paralogía Supermás vas a poder tener videos exclusivos, vas a poder pedir los temas de los cuales quieres que traten mis siguientes videos. Además vas a tener un nuevo beneficio bastante novedoso que van a ser videos de clarividencia. Estos videos de clarividencia y predicciones van a ser exclusivamente para miembros del canal. En estos videos se van a predecir, bueno les voy a contar un poco sobre la temática de lo que va a tratar estos videos. No van a ser simples videos como los que subo a YouTube de predicciones, de profecías, no. Sino que en estos videos de clarividencia me voy a mostrar con una bola mágica para ver el futuro. En este video voy a salir usando esta bola mágica para poder ver el futuro. Y yo les voy a decir que es lo que va a pasar en el futuro, en los próximos años. Les voy a estar hablando sobre qué es lo que va a ocurrir con figuras públicas como presidentes y artistas, gente del medio del espectáculo, eventos climatológicos y mucho más. Eso es lo que se va a ver en los videos de clarividencia que van a ser exclusivamente para miembros. Además van a tener los beneficios del paquete anterior que en el cual voy a estar respondiendo a todos sus comentarios obligatoriamente. Y por último van a tener menciones para miembros. Si prácticamente tienen mucho, mucho mejores beneficios que en el nivel anterior y bueno, tienen unos muchos más, unos nuevos y mejorados beneficios que yo les recomiendo. Se pueden unir por tan solo 14 dólares. Se pueden unir por 14 dólares. Pero ahora los beneficios son mucho mejores. Yo les recomiendo sinceramente que se unan para que me apoyen a seguir creando contenido nuevo para todos ustedes. Muchísimas gracias por haber visto este video. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y te mando un fuerte abrazo y un saludo desde acá.